La SEP advirtió que se aplicarán descuentos a maestros que falten a sus labores a partir de hoy, y que corresponderá a las autoridades educativas estatales, en el marco de sus atribuciones, separar del cargo a quienes acumulen más de tres faltas en un periodo de un mes. Asimismo, se precisa que es obligación de directivos de escuelas y de sectores reportar las faltas injustificadas del personal docente y administrativo, para hacer los ajustes a la nómina magisterial. En caso de no cumplir con esta responsabilidad, los directivos serán sujetos a las sanciones que marca la normatividad en la materia. La SEP precisa que en la mayor parte de las escuelas del país el servicio escolar se desarrolla con normalidad, inclusive en Oaxaca, donde en los últimos días ha permanecido con clases más del 90% de las escuelas. Se exhorta a los maestros a poner por encima de cualquier interés, el derecho de los niños a recibir educación de calidad.